Hola, me llamo Jesucristo, y hoy, vamos a rezar de Santa María, aquí vamos. Dios te salve María llena eres de gracia, el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruego por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte amén. Eso es todo mis amiguitos, les quiero decir, que Dios nos ama todos de Plotagón. Pero a Caillou no, porque él es el niño más diabólico de todo, siempre causa problemas muchas veces, por eso Caillou va al infierno si se muere. Bueno, ya me voy, hasta luego todos.